Señoras y señores, Silvato comenzó el segundo tiempo por... ...para poder entrar... ...ahí va a ir... ...en este caso... ...vamos a adelantó la barrera... ...se adelantó la barrera... ...se adelantó la barrera... ...Martine está acá... ...vamos a ver... 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 ...ah... ...parece bien la pelota para que vayan a buscarla... ...parecía falta... ...y sin embargo tiene que salir rápido... ...al hume... ...vamos a ver... ...a quién llama Benite... ...a quién llama Benite... ...tarjeta roja... ...lo va a echar... ...roja para ti... ...a ver... ...para el número 6... ...vamos a ver... ...qué pasó con Hugo Pérez... ...en el bolsillo... ...arregla sacó la tarjeta roja... ...amarilla... ...amarilla... ...bueno... ...cabezazo que va al medio... ...Pido Cine que la robó... ...va para Martín Blanco... ...Martín Blanco que va a tirar el centro... ...va para Saranto... ...Saranto... ...Logo Blanco... ...la... ...para Martín... ...vete... ...habísimo... ...no es la carga de Martín Blanco... ...ahí estás... ...ce que se mueve Montenegro... ...la Tene... ...por delante... ...ahí está... ...le pegó... ...o... 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 ...te lo pienso... ...o... El Camino, sin embargo, va para Pablo, la jota. El Camino, sin embargo, va para Pablo, la pide Sassá, ahí va Zavala, cabezazo hacia atrás, va para Firo, cayó, falta, 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 tiro libre, y qué tiro libre que tiene Alumni, cayó a Alexandro Pérez, se lo llevó, lo sigue también, al Bicicarniso que protesta, le cobecea, así conquiste, pasa, cuanta buena distancia la barrera, si pasa el gol, ahí va a ir seguido, el gol. Alejandro Pérez, como lo corta Alejandro Pérez, un partido bárbaro de toda la noche de hoy, la viene a buscar para que vaya a buscar la Firo, sí. El Camino, sin embargo, va a pegar, le pegó Razão, dale Chicarruz, que no dio rebote, dale Chicarruz, que está en su derecho, va el negro Ramón, le pegó el primero. Gol Gol Fido Otable gol Que va a subir el pentad La pelota de Maciel Venso García Aparece por detrás Fido de Weber Venso García Que la tira El Pony te acomoda uno y otro Con todo lo que me dio Pío Ahí viene el centro La saca otra vez El hombre de los Pony se acababa y te acomoda Y el manzotero que pide el balón Lo va a ir a presionar Pío Sini ¡Gol! 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 ¡Gol de Matienzo! Centro cabezazo del fino Va a mandar al fondo de la red Cuando se jugaba Cayendo todos los quiteros en esta cancha En esta cancha no hay punteros Todo Aquí la tiene hablando de cinco Ahí va el motor, el chelosini Juega la pelota para que vaya para Fido Sini Mano a mano va a quedar Entra Sasa Zavala Le quedó a Leysi Le quedó a Leysi Carrizo Empatado Obviamente Caicera hasta puntero Descansura Va para Sasa Zavala Cabezazo de la Moralla Zapata La Moralla Zapata que la juega La repelera bien El hombre de Alunni Lo esquiva un hombre que hay en el suelo Y detiene el juego Y detiene el juego No tiene más pienso Uno alumne Es un buen Bueno No tiene nada que hacer No lo quiero Y alumne ahí Y va bien El pone a ser de camillero Vino a buscar la camilla Lo quieren poner al muchacho Y claro tiene que sacar más rápido Se va expulsado Ahí viene el centro La buscan Cabezazo Al lado del palo Al lado del centro Eso es lo que cobra Recupera el balón Matienzo ¿Qué le pasa a Ricardo Benítez Que anda Haciendo el sello? O sea que Lo mira el árbitro En el partido Matienzo Integrado que está en el partido Matienzo Ahí va Salió jugando Matienzo Torcó Este segundo tiempo Con la expulsión De Hugo Pérez Vamos a ver ¿Qué es lo que le dice? Benítez ¿A quién le escucha Benítez? ¿A quién le escucha Benítez? Está sacando un hombre Benítez Tiro libre para Luni Se viene Está de cabeza corta Tiene que ser fusión Tiene que ser fusión Para el número 8 De Luni Ahí está De Hugo Le Rojo El número 8 Está jugando Y va a jugar Mirá el poni Mirá la Saliendo el poni Lleva la vuelta Fido Lleva la pelota Más puro El pulmón Y se va La pelota Por donde Quien se ve Que reúne El primer tiempo Señoras y señores ¡Buenas y señores! ¿Qué suena?